La Iguana.tv, 10 años de verdad. Asimismo, tras conocerse que la Unión Europea planea transferir los activos rusos congelados en bancos occidentales a las arcas de Ucrania, el canciller, Serguéi Lavrov, tachó los actos de robo y criticó al jefe diplomático europeo, Josep Borrell, por actuar no como manda su posición, sino como manda un jefe militar. Abro comillas, es un robo y no hacen ningún intento para ocultarlo. Fin de la cita. Así manifestó el diplomático este martes ante lo expresado por Borrell en la jornada anterior en una entrevista concedida a The Financial Times. Pero veamos por favor las declaraciones de Lavrov. Adelante. Josep Borrell es famoso no solo por esta afirmación, no solo por sus ideas en el campo de la confiscación de bienes ajenos, sino que, como recuerdan, hace poco dijo que la crisis ucraniana se puede resolver exclusivamente de manera militar. No le vendría mal recordar el nombre de su puesto. Es el jefe de la diplomacia y no el jefe militar de la Unión Europea. Sin embargo, no sé, tal vez en un futuro cercano veamos que se elimine este puesto de jefe de la diplomacia de la Unión Europea, porque la Unión Europea ya no tiene prácticamente una política exterior propia, solidarizándose plenamente con los enfoques que impone Estados Unidos. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.